Y ya, this is our third class for our last test, ya esta es la tercera clase para la última prueba, nos queda una más, esta última prueba va a ser de cuatro tipos de materia, ya, y la última nos vamos a juntar a estudiar, para hacer todo el repaso y estar súper bien en su última evaluación. Miren, el título dice Too Enough, ¿ya? Demasiado y suficiente, para que anoten ahí si alguno tiene el cuadernito o yo lo puedo anotar aquí en el chat, voy a buscar el chat que lo tengo aquí, voy a escribir para todos porque alguien me había escrito antes acá, viene, entonces como yo les dije, aquí está. El Too, yo creo que algunos sabían ya, significa demasiado, tiene una connotación negativa porque es cuando, por ejemplo, Too Much Pollution, demasiada contaminación, ¿ya? Entonces es cuando algo es más que lo que debería haber, el Too. Y está el Enough, que significa suficiente, ya, suficiente, el Enough. Ahí se los mando a ustedes, ahí llegó. Y vamos a aprovechar de ingresar a dos compañeros que es la Constanza Vera y la Sofía que se le tiene que haber salido en internet. Entonces, sigamos acá. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Too and Enough, Third Grade High School, November 18. Ahí está la clase de hoy día, 18 de noviembre para ustedes, tercero medio del set. ¿Ya? Vamos aquí, a un poquito aquí arreglar. Ahí sí. Vamos a sacarte el audio un ratito con ella. Listo, chiquillos. Miren. Objective class. Objetivo de la clase. Practicing how to express quantity using too and enough. O sea, van a practicar cómo expresar cantidad usando el demasiado y el suficiente. ¿Ok? Hoy día van a saber expresar y utilizar esto cuando queramos hablar sobre cantidades. About quantity. El to y el enough. Acuérdate que esto es demasiado y esto es suficiente. ¿Bien? Grammar section. Ya. Esta es la parte donde necesito que me pongan harta atención para que puedan descubrir ustedes solitos el uso de esto en el inglés. Acá tenemos primero el to. Atención. Anoten ahí el to bien grande. Here we have to write the formula. Aquí vamos a escribir la fórmula. Entonces, yo voy a leer los ejemplos y ustedes solitos van a tener que deducir a esto va primero, esto va después. Cómo se forma la oración con el famoso to. Too difficult, too slowly. Demasiado difícil, demasiado lento. Mira, dice, it's too difficult to park. Está demasiado difícil estacionarse. Está demasiado difícil estacionarse. Y lado abajo dice, cars move too slowly to be practical. Los autos se mueven demasiado lento para ser prácticos. ¿Cierto? Cars move too slowly to be practical. Entonces, vamos a ver aquí cómo se forma el chupu. ¿Cómo va? ¿Al lado de qué? ¿Seguido por qué cosa? Primero, tenemos el subject. Todas las oraciones comienzan con el sujeto. ¿Cierto? En este caso, el subject aquí sería it. ¿Bien? Y aquí sería cars. Ahí tenemos los sujetos de ambas oraciones. ¿Qué vendría después? Quiero que viene siendo ese s y ese mu. A ver si me contestan por algo. El verbo. Great verb. Entonces, vamos a poner que después sigue el verbo verb en el caso move. Y este que está aquí corresponde al verb to be, que puede ser is, am o are. ¿Ya? Por eso es que yo los voy a separar para que se den cuenta que puede existir un verbo normal cualquiera. Cook, study, learn, dance. Cualquier verbo. Pero también puede seguir el verbo to be. Ese es el que nos interesa. Después del verb, viene el to. ¿Ves? El to. Y después del to, ¿qué creen ustedes que son estos? Difficult, slowly, new, big, small, young. ¿A qué se le llama eso? Adjectives. Adjectives. ¿Alguien por ahí lo dijo? Adjetivos. Eso. Adjectives. Voy a poner el audio un poquito más fuerte porque lo escucho allá. Ahí sí. Adjectives. Son los adjetivos. Entonces, uno siempre acá puede decir, Miss Claudia is too boring. Ya, pensando que ya me pongo fomares. Demasiado aburrida. Entonces, siempre al lado del to, tiene que ir algún adjetivo que califique a la persona o al objeto. Mira acá. Cars move too slowly. Ah, el auto se mueve, se están moviendo demasiado lento. Entonces, tenemos el subject, el verb, que puede ser cualquiera. El to, adjectives. Y después, fíjate que viene en los dos el to, pero este to no es lo mismo que el anterior, sino que esto es para usar con un verbo. Ya, to verb. O sea, por ejemplo, aquí. My mom cooked too delicious to have lunch. Mi mamá cocina demasiado delicioso para almorzar. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos que poner el sujeto, el verbo, que puede ser cook, is, el to, el adjective, y lo que viene después de más, que es otro verbo. Con eso que ya tenemos listo the formula, you have to follow this formula to create sentence. Ahora vamos a seguir esta fórmula que ustedes mismos me fueron diciendo para hacer estos ejercicios que tengo acá. This is example, que aquí como que lo escribí al revés. Example. Ahí sí. Y lo voy a escribir con otro color para que lo puedan ver con mayor facilidad. Acá tenemos the line. ¿Ven? Mira, dice Jack, be busy, go out. O sea que aquí lo que tenemos que escribir es que Jack está demasiado ocupado para salir. A ver, if you want to tell me in English or if you want to write down on the chat. ¿Qué quieren? ¿Escribirlo o me lo dicen en inglés? A ver, ¿quién participa? ¿Cómo quedaría aquí? A ver, en el chat. Jack está demasiado ocupado para salir. Acuérdense que ustedes tienen que manejar esta parte. ¿Ya? Aquí viene entrando un compañero mientras que ustedes lo escriben en el chat. ¿Cómo quedaría? Aquí está. Lo anoté. ¿Cómo quedaría? Lo voy a hacer yo. Mira, Jack, ¿cierto? A ver, déjame ver que viene entrando ahí la Fernanda Lagos. Para que vayan pensando, ahí les estoy dando un poquito de tiempo. Quedaría Jack. Y ahí dice is, o sea, dice verb be. Ah, acá hay alguien que me contestó. A ver, vamos a revisar el chat. ¿Cómo le quedó? Jack is too busy to go out. Great, Melanie. Congratulations. Entonces tú pusiste Jack, ¿cierto? Para ir, vayan junto conmigo. Puso Jack. Aquí que justo están entrando los compañeros tarde. Dice be, ¿viste? ¿Y cuál es el verb to be para Jack? Puede ser is, are, or am. Y yo acá en el chat, en el mismo chat, les voy a recordar cómo se usaba el verbo to be, por si hay alguno que se le olvidó. ¿Se acuerdan que el chi, he, y el it va con el is, ¿cierto? El ai va con el am, y el you, el they, y el we va con el ar. Eso entonces es el verbo to be, que tanto que ustedes de chiquititos que lo están viendo. Entonces esto yo lo voy a correr para un ladito, para que no nos moleste. Y acá, entonces quedaría Jack, dice acá be, el verbo to be, is. Y después dijimos que después del verbo to be que tengo acá, venía el to, to, el adjective, que aquí viene siendo ocupado, busy. Después tenemos que escribir otra vez el to, y el verbo que yo te había escrito al último, go out. Ahí está, parece que se nos fue una tecla de madra ahí. ¿De acuerdo? Jack is too busy to go out. Jack está demasiado ocupado para salir. Si se dan cuenta, alrededor del adjetivo que está aquí, ¿viste? Tiene que ir el to, y acá al otro lado el otro to, y siguen con la oración de costumbre. Siguiendo la fórmula, ¿cómo quedaría aquí? Mira, Marta sing badly performing public. O sea que Marta canta demasiado mal para actuar en público. O sea, por favor, dígale aquí, ¿no? Porque si no va a ser el ridículo. Entonces tienen que tomar Marta canta. ¿Me van siguiendo el cursor aquí? En la fórmula, Marta canta, ¿cierto? Demasiado mal para actuar en público. ¿Pudiste hacerlo en el chat? A ver si lo hacen junto conmigo. ¿Cómo quedaría ahí? Si alguien lo escribe o me lo dice. ¿Cómo quedaría ahí? Yo voy a empezar aquí. Marta. Sings. Acuérdense que hay que ponerle la S porque es tercera persona. Acuérdense. Mira, voy a tratar de no complicarlo con eso. Ya, como es alternativa, a todas les voy a poner la S. Para que solamente se concentren en el uso del to. Porque ahí ya estamos practicando el present simple. Entonces no nos voy a confundir mucho. Marta Sings. To badly. Canta demasiado mal. To perform in public. ¿Viste que quedaría igual? Aquí usamos el verbo to be y todo lo demás. Pero aquí como no hay verbo to be. Sino que está el verbo Sings. Mantenemos el verbo y todo lo demás que seguía. ¿Está un poco complicado? ¿Más o menos? Bueno, este es el uso del to. ¿Ya? Acuérdense que va el to. Después va el adjetivo. Y después el otro to para el verbo. ¿Bien? Anótelo por ahí en una fórmula porque después vienen ejercicios. Y hoy día voy a dar décimas con tareas. Para que comprendan esto y me lo puedan enviar. Y yo se los reviso después. Miren, entonces ya aprendimos un poquito el to, cómo se usa el demasiado. Esto es demasiado, mi mamá cocina demasiado rico, no sé, cosas así. Siempre tiene que ir el sujeto, el verbo, el to y el adjetivo. Eso es lo fundamental. Ahora vamos con el enough. Y miren, acá hay una sorpresa. Dice not enough. Quiere decir que el enough se ocupa in negative sentence. You have to use not enough in negative sentence. En cambio el to siempre se ocupa en positivas. Entonces el enough, ahí te van a indicar al giro cuando se ocupa porque es una frase negativa. Siempre el enough en este contexto que estamos estudiando se ocupa en negativa. Y empecemos, mira. Here we have to write the formula. Aquí tenemos que escribir la fórmula. Empecemos a revisar los ejemplos aquí. Y luego nos va a salir la fórmula solita. Dice, you aren't brave enough to read a bike. Tú no eres lo suficientemente valiente para subirte a una bicicleta o para andar en bicicleta. Tú no eres lo suficientemente valiente para andar en bici. Y mira acá. You don't know Seattle well enough to pass the test. Tú no conoces suficientemente bien Seattle para pasar la prueba. Puede ser una prueba de conducción, ¿cierto? Tú no conoces lo suficientemente bien Seattle, la ciudad, para pasar la prueba. To pass the test. Y aquí a lo mejor viene un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque yo al leer doy un poco vuelta a las palabras. ¿Ya? Entonces lo vamos a revisar ahora ya. ¿Están listos? Para ver cómo se usa el enough. Entonces tenemos primero subject. Como ya les dije, siempre tiene que estar el subject primero. Voy a poner más. Y aquí viene la negative. ¿Ya? Y tal como lo dije anteriormente, que podía ser verb o to be. Ahora es lo mismo, pero tiene que ir un not. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que para negar un verbo van a tener que usar el don't o el didn't. Cualquiera de los dos. Si es positivo. Perdón. El don't o el doesn't. ¿Ya? El don't o el doesn't. Si va con un verbo. O usar el isn't, el aren't, o el am not, si va con un be. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se deniega el be? Y el be, el verbo to be, sería, yo le voy a poner be not. Porque ustedes tienen que negar el verbo to be. Be not. ¿Ya? Y ahí, entonces, esta parte de la negativa, que es completita, es, aquí lo voy a poner como un paréntesis completo. ¿Ya? Tiene que ir en esta oración. Un sujeto y una negación. Que puede ser negación a un verbo, como sale acá, o negación al verbo to be. Y yo se los puse en este ladito. Después, ¿qué viene? Después de la negación, mira. ¿Qué es brave? ¿Y qué era well? Adjetivo. Adjective. Brave. Adjective. ¿Viste que aquí es al revés? En el to era to be. Too young. Too old. Acá es al revés. Old enough. Young enough. Va el adjetivo y después va el enough. Entonces, ahí, eso se tiene que acordar. Esto se ocupa al revés. Vamos a correr esto un poquito para que nos alcance. Ahí está el enough. Y después del enough, mira. El to, como lo habíamos escrito en la anterior. El to y el verbo. Verb. Igual que la anterior. En esa parte no hay diferencia. Déjame ponerlo aquí, más ordenadito. Y ahí les quedó la fórmula completa. Sería subject, negative, adjective, enough, to y el verbo con el complemento. ¿Se dan cuenta? Ya. A ver, vamos con los examples. A ver si lo podemos hacer. Mira. Dice, Jack not be tall, play basketball. O sea, que ustedes en inglés me tienen que escribir. Que Jack no es lo suficientemente alto para jugar básquetbol. Jack no es lo suficientemente alto para jugar básquetbol. ¿Cómo quedaría eso en inglés? ¿Alguien puede decirme o escribirlo en el chat? Isn't. Ya, isn't. Great. Dice que ya, isn't. Listo. Ahí tenemos dos partes listas. Subject y la parte negativa ya lo tenemos solucionado. Y ahora tenemos que partir del adjective para allá. Isn't care. All. So. So. Sí. So. Y ahí viene el famosísimo enough. Ya. Siempre se me olvida esa U. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, Jack isn't tall enough. Entonces tenemos el tall enough to. Y ahí viene lo de. Play basketball. Play basketball. ¿Entendiste? Entonces quedaría. Jack isn't tall enough. Jack isn't tall enough to play basketball. Jack no es lo suficientemente alto. Alto para jugar básquet. Vamos con la otra. Mira. Marta. Dice. Marta not get up early. Catch the bus. Marta no se levantó lo suficientemente temprano para tomar el bus. Marta no se levantó lo suficientemente temprano para tomar el bus. Entonces iría Marta no se levantó. Viste que fíjate que va el no con el verbo junto. No se levantó. Que si ustedes quieren les doy aquí un espacio para no confundirlo. No se levantó lo suficientemente temprano para tomar el bus. ¿Cómo quedaría ver en el chat? Igual estas oraciones son largas. Cuenta como los que están con el celular ahí escribir en el chat. Don't. Marta va con don o doesn't. ¿Se lo escribo también en el chat? Doesn't. Doesn't. Ahora, hay que tener ojo ahí con esa parte del famoso presente simple porque va a salir. Pero como les digo, voy a tratar de no complicarlo con eso porque la idea. Profe. Dime. Y aquí sería get o got. Get. Porque estamos usando el presente. Los verbos no cambian para nada. No, los toques, si es negativo, los verbos no se tocan. Si es positivo, se le agrego una S. Cuando es ella, él, el, el. Entonces aquí, cuando es she, she. A ver dónde estoy aquí. She, she. Get. Iría con doesn't. Estoy bien ahí. Profe. Dime. Es que en la pantalla se le ven como unos cuadros así, como color gris. Entonces le quería sacar pantallazo, pero no puedo porque no se ve en la parte de la diapositiva. Voy a ampliarlo entonces. Espera, dame un segundito. Voy a escribir esto en el chat y voy a ampliar la presentación. ¿Qué me dijiste? Sí, ¿por qué? Debe ser por el internet. Mira, puse doesn't y me comí la N, pero ustedes saben que va ahí, doesn't. Falta la N, T, ¿ya? Y en el you, we, they, y el I, va con don't. Ahí lo escribí bien. Sí. Entonces ahora voy a sacar este cuadrito que está aquí, voy a sacar el chat y voy a ir a pantalla completa. Y ahí me avisa si lo puede ver bien. Espera. Profe. Dime. Es que, por ejemplo, en el ejemplo uno dice not be y en el ejemplo dos dice not get. ¿Cuál es la diferencia? Ah, ya. Que aquí, como dice not be, tienes que usar el isn't, el aren't o el I'm not. Porque esos tres es el verbo to be. En cambio el get, todos los demás verbos se niegan con estas palabras. No sé si tú estuviste en una clase donde yo siempre decía la mamá be, mam be. Este es como una mamá que se crió aparte sola y ella tuvo sus tres hijos. Y esos se niegan aparte, se preguntan aparte, todo aparte. En cambio, todos los demás verbos, para negar que tú no bailas, que tú no cocinas, que tú no estudias, se ocupa el don't o el doesn't. En cambio, si tú no estás, porque el verbo chudía es cero estar, se niega solito. Isn't, aren't, I'm not. Esta señora se manda sola. Se niega sola. No necesita nada. En cambio, todos los demás verbos sí. Entonces, cuando tú veas un be, tienes que ver cuál es. Si es is, are o am, y eso niegas. En cambio, el get, aquí ya la cosa cambia. Aquí voy a tener que escapar y me voy a ir acá para escribir la oración como corresponde. Porque parece que al tenerlo así grande, no escribo. Marta, entonces queda, doesn't, ¿cierto? Doesn't get up. Viste que ahí tenemos que negar así, porque no es como el be que se niega solito. Acá necesita un no. Get up early enough. Cualquier duda, me van consultando nomás. To catch the bus. Aquí ya lo voy a ampliar para que lo puedan ver. Entonces, Marta doesn't get up early enough to catch the bus. Por lo tanto, si sale un be, lo tienen que negar solito. Isn't, aren't, am not. Listo. Y si sale cualquier otro verbo, tienen que negar don't o doesn't, más el verbo como yo le explicaba al yo. Porque acá se le quiera. Y ahí se niega con cualquiera de estas dos palabritas. Y de qué depende de lo que te escribí en el chat. Si es she, he, niego con doesn't. Y si hay you, they, we, I, niego con don't. ¿Bien? Ya. Acuérdate que esto es el nicho nomás. Así que si no comprendieron bien, ahora vienen más ejercicios. Let's go. Miren acá. Esto. Necesito que lo vean con calma y se concentren. Dice write sentences with two or enough. Escribir oraciones con two o con demasiado o suficientemente. ¿Cómo van a descubrir cuando se usa cada uno? Con el tips que les dije recién. Si son positivas, usamos el two. Y si son negativas, usamos el enough. Empecemos entonces así nomás, a descartar. Number one. Two enough. Usamos aquí el two o el enough. Two. Number one. Va, number two. Two. Aquí mira, es negativo. Va, no, enough. Enough. ¿Viste? Enough. Entonces aquí tenemos que usar el two. Aquí tenemos que usar el enough. Number three. Two. El two. Number six. Profe, el cuatro. Ah, pero es que yo me estoy saltando para pillarlo. Number six. ¿Qué usamos ahí? Enough. Enough. Ah, bien. Entonces, ahora que ya tenemos eso listo, ojalá que ahí la compañera esté mirando. Voy a ver si puedo. Profe. Dime. Y si fuera interrogativa, ¿qué sería? Buena pregunta, Giorgio. Aquí cualquiera de las dos sirve, porque yo puedo preguntar. ¿Es ella lo suficientemente inteligente para ir a la universidad? ¿Es ella lo suficientemente inteligente para ir a la universidad? ¿O ella es demasiado inteligente para ir a la universidad? ¿Cuál te suena como más coherente? Suficiente. Suficiente. Esa, ¿cierto? Entonces, ahí iría suficiente. Bien. Entonces, yo puse esta hoy día como para practicarla, pero para la prueba no. Van a ver solamente positiva y negativa. Número uno, CS2, según la fórmula que escribimos anteriormente. Aquí dice, she ought to wear that dress. Acá tendríamos que escribir que ella está demasiado mayor para usar ese vestido. O ella es demasiado mayor para usar ese vestido. ¿Quién me dicta? ¿Estoy lista para escribir? Ella es demasiado mayor. Ya, she. Hay un verbo acá, ¿no? Entonces, quiere decir que si no hay verbo, tenemos que usar el verbo to be. Ella es, ¿cómo quedaría el cual? ¿Cuál va ahí? Is. Is. Demasiado mayor. ¿Cómo quedaría el demasiado? Old to. Ya, no, al revés. Too old. Acuérdate que aquí se escribe tal cual en español. Ella es demasiado mayor. En el enough es donde das vueltas. Too old. She is too old to. Ella es demasiado mayor para usar ese vestido. ¿Viste? Va. Aquí puse la D al revés. Ahí. She is too old to wear that dress. ¿Viste? Ya. Vamos con el enough. Porque acá está en negativa. O sea, aquí él no es, todas son con is o are, para que estén más tranquilos. Ella no es lo suficiente, él no es lo suficientemente rápido para ganar la carrera. Él no es lo suficientemente rápido para ganar la carrera. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? He isn't. Isn't. Great. Isn't. Fast. Excelente. Fast. Enough. Enough. To win the race. To win the race. Great. Congratulations. Eso es. Ya. Hagamos una más. Aquí. Vamos a hacer number three. ¿Cómo quedaría? They are. They are. Ven que tienen que practicar mucho el verbo to be. Ellos van demasiado atrasados. Ellos están demasiado atrasados. Too late. Para. Ya. Too late. Para. To have lunch. To have lunch. Para almorzar. Ellos están demasiado atrasados para almorzar. Y vamos con esta pregunta. A ver. ¿Qué pasa? What happened in question? Remember the order? The word order. ¿Se acuerdan del orden de las palabras en las preguntas? Y yo les decía. Que había que dar bueno. Primero va el. El. ¿No es cierto? Eso. Great. Quedaría. Is she. Y como vamos a usar el enough. Ella es suficientemente inteligente para ir a la universidad. Is she. Intelligent. Intelligent. Enough. Enough. To go to college. To go to college. Great. Y ahí está el signo de pregunta que no se me ha puesto. Vamos a ampliar aquí para que no se nos vaya tan allá. Ahí está. ¿Viste? Entonces. Ustedes hagan el resto en la casita. Porque esto tiene que ver con las décimas que yo voy a dar. Donde me tienen que enviar todo ya realizado. Yo lo reviso. Y tiene sus décimas para la próxima prueba que voy. Aquí. Ustedes saben que como es positiva. Number four is positive. You have to use two. And this one. Two. Ya. También tienen que usar el two. O sea. Está demasiado helado para salir a nadar. Ya. Y aquí la bebida está demasiado tibia para tomar. ¿Ya? Listo. Vamos con. Aquí. Practicamos. En este sentido. Ustedes tuvieron que armar oraciones. Aquí la cosa se empieza a poner un poquito más difícil. Difícil. Miren. Read the situations and write sentences with two or enough. Aquí tienen que leer la situación y escribirme la oración con two o con enough. ¿Ya? Sigue el mismo tips. Si la primera parte sale positiva, quiere decir que usan el two. Y si la primera parte sale negativa, usan el enough. Como siempre. Olvídense de la otra parte. Ya. Porque aquí hay dos. Mira. I'm cold. Tengo frío. Punto. I can't stay outside. Tengo frío y no puedo estar afuera. No puedo permanecer afuera. Entonces, ¿qué tienen que armar ustedes? De aquí necesito todo. Así que yo lo voy a subrayar ahora. Rofe. Dime. ¿Hay como que responder cada oración? Armarla. Mira. Hacer como un resumen. Acá dice. I'm cold. I can't stay outside. Pero yo necesito esto que yo subrayé. Quedaría. Tengo demasiado frío para quedarme afuera. ¿Entendiste? Entonces, lo mismo en el resto. Tengo demasiado frío para permanecer afuera. ¿Cómo quedaría esta llave? ¿Cómo quedaría esta llave? I'm. Tengo demasiado. Ya. I'm too. Cold. Cold. I can't. No. Por eso es que te estoy diciendo que hay que usar lo que está subrayado nomás. Ságate el otro porque es para puro descrita. I'm too cold. Stay outside. Stay. Stay. Stay outside. ¿Te fijas que es lo mismo que hicimos? O sea, significa lo mismo, pero ahora lo estamos reescribiendo usando el to y el enough. Tengo demasiado frío para quedarme afuera. Aquí lo mismo, mira. Si yo subrayo lo que voy a usar, voy a usar esto. Voy a, a mí me sirve esto. Igual puse el here. Es, it's noisy here. I can't hear your saying. O sea, está demasiado ruidoso aquí o hay demasiado ruido para escuchar lo que tú estás diciendo. Está demasiado ruidoso para escuchar lo que tú estás diciendo. Entonces lo mismo. It's too noisy to hear your saying. ¿Viste? Entonces aquí tenemos que usar esto que está aquí. Después del cálculo. Aquí. Está demasiado ruidoso para escuchar lo que tú estás diciendo. ¿Ven? Que tiene que armarla un poco sacando lo que no sirve, lo que no es necesario. Entonces aquí quedaría. Es como cuando uno hace los resúmenes, ¿no es cierto? Los resúmenes. Lo esencial. It's too noisy to, no sé a dónde me fui, pero el cursor se me arrancó. To hear your saying. ¿Cierto? A ver, ahí sí, también. Your saying. ¿No se me arrancó en una letra? No. It's too noisy to hear your saying. ¿Listo? Hagamos la number three, que es negativa. Dice, Javier doesn't play football well. He's sent on the school team. Javier no juega fútbol bien. Él no está en el equipo del colegio. O sea, Javier no juega lo suficientemente bien para estar en el equipo de la escuela. Esta está complicada, porque aquí hay que cambiar algo. Tenemos que usar esta, ¿cierto? Que Javier no juega lo suficientemente bien. Vamos a usar todo. Hay que ponerle ahí suficientemente bien. Para estar en el equipo del colegio. Aquí hay algo que hay que cambiar. Algo, a ver si lo descubre. Yo voy a empezar por la primera parte. Javier doesn't play well enough. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ahí está el sujeto, ahí está la negativa y el verbo, el adjetivo y el demás. Javier no juega lo suficientemente bien para... ¿Cómo se dice estar en el equipo del colegio? Que recién les dije que era una señora que se mandaba sola. O sea, que aquí tuviste que hacer al revés. En vez del be, transformarlo en is, ar o am, aquí tuviste que transformar el is a be. Para que sonara bien, porque su is suena raro. El verbo en su raíz es be, cuando está sin la conjugación. Pero como en este ladito de aquí está con he, se tuvo que cambiar. Pero para este lado no. Entonces, to be on the school team. Esto está un poquito más complicado, ¿ya? Entonces yo voy a ordenar un poco aquí el cuadrito para que no se nos arranque. Ahí quedó bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a hacer las otras que quedan. ¿Ya? Van a hacer las otras que quedan aquí. Por ejemplo, we didn't arrive early, we didn't get the tickets. No llegamos temprano, no llegamos temprano. Esto ya es pasado. No llegamos temprano, no obtuvimos las entradas. No llegamos temprano, no obtuvimos las entradas. Entonces, no llegamos, mantén todo, no llegamos lo suficientemente temprano para obtener las entradas. ¿Entendiste? Entonces, aquí, en este lado sería, no llegamos lo suficientemente temprano. Hay que sumarle la palabra en af ahí para obtener las entradas. ¿Me van siguiendo? Aquí. The hotel isn't clean. El hotel no es limpio. We can't stay there. No nos podemos quedar ahí. El hotel no es lo suficientemente limpio para quedarnos ahí. ¿Ven? Resumen, como dijo George. My sister is young. Bueno, acá tendría que haber ido un puntito. She can't go to school. Mi hermana es demasiado joven. Porque como acá es positiva, hay que usar el to. Mi hermana es demasiado joven para ir a la escuela. O sea, acá vamos a usar esto que está aquí. Mi hermana es demasiado joven para ir a la escuela. Y aquí. The tea is not hot. We can't serve it. El té no es... Lo suficientemente caliente para servirlo. Fíjate que ahí hay un not. Hay que tener ojo ahí. Que puede estar el not junto. Isn't. O puede ser is not. Igual es negativa. Y ocupan esta parte de aquí para unirlo con el verbo. ¿Bien? Profe. Dime. Y si nos pusiera eso en la prueba, estaría bien si le ponemos o is not o isn't. Sí. Está bien. Acuérdate que yo para la prueba pongo alternativas. Entonces puede que yo de pesar la alternativa te ponga is not. Y hay alguno que se va a confundir. Y no la va a poner buena y está buena. Por supuesto que no voy a poner una alternativa is not y la otra isn't. Porque están las dos buenas. Voy a poner una nomás. ¿Ya? Así que estaría también correcto. The tea is not hot enough. To serve it. ¿Bien? Ahí estaría bien. ¿Bien? Entonces esta es la actividad dos. Entonces tienen que mandarme este ejercicio completo. Aquí faltaría cuatro, seis, siete. En este que está aquí faltaría la última. Y el último que les tengo para hoy día. Que nos quedan unos poquitos minutos. Acuérdense que esto se está grabando y lo pueden ver en el canal de YouTube. Dice complete the sentence with two or enough. Aquí la cosa ya. Se complica un poquitito más. ¿Por qué? Mira. Ustedes saben que siempre vamos del más simple al más difícil. Si ustedes ven aquí y dicen. Ah, son todas negativas. Son todas enough. Ah, qué fácil. Leámosla. ¿Por qué? Porque ustedes de acuerdo a lo que sale entre paréntesis. Tienen que responder si va con chú o con enough. Mira. Rick didn't win the race. Rick no ganó la carrera. Run fast. Correr rápido. Ah, ya. Rick no corrió lo suficientemente rápido para ganar la carrera. Ya. Aquí sí. Acá sería con enough. Rick didn't run fast enough to win the race. Entonces aquí yo se los voy a dejar listo. Aquí queda didn't porque es pasado. Didn't run. ¿Cierto? Fast enough to win the race. Entonces tenemos la negativa, que en este caso es didn't, porque tiene que repetirse la que está arriba, ¿ya? Más el verbo, el adjetivo enough to win the race. O sea que no corrió lo suficientemente rápido para ganar la carrera. Utilicé esto para completar con el enough. Aquí hay que utilizar esto, mira. We can't. Ahí es tú. Excellent. We can't get married. Be young. No nos podemos casar. Demasiado joven. Entonces somos demasiado jóvenes para casarnos. Entonces, claro, tú me decías, ah, casar es negativa. No, no se pueden casar, pero es porque son demasiado jóvenes. Mira acá. No van a unas vacaciones caras, ¿cierto? Ellos no son demasiado millonarios para ir a vacaciones. ¿Viste? Y así. Entonces tienen que leer. I didn't have breakfast. Get up late. No desayunamos. En algo. Nos levantamos tarde. Entonces acá sería, no nos levantamos. No. ¿Cómo era? Me confundí yo. Yo no me levanté lo suficientemente temprano. Tal como dijiste tú en enough. No me levanté lo suficientemente temprano para tomar desayuno. Entonces lean esto, si quieren lo escriben en inglés, lo traducen, después lo completan. Hay cada uno con el estilo, pero tienen que seguir un poco la fórmula que yo hice en number one y number two. ¿Bien? Era un poquito difícil esta clase, ¿cierto? Un poquito difícil. Déjame ver qué es lo que tenía aquí. Ah, no. Esto no. Listo. Eso, chiquillos. Entonces, tarea con décima para la última prueba. Number one. Number two. Number three. Esas tres me las tienen que mandar al correo, ¿cierto? Yo se las reviso. Of course, if you have any mistakes, you are going to have the décimas at the same way. Ya van a tener la décima de la misma manera si tienen algún error. No tengan susto. Ay, no. Mejor yo no voy a mandar nada. Esa tarea porque voy a tener todo malo y la profe no me va a dar la décima. No. Envíelo igual. Yo se lo corrijo y la décima se la gana igual. Ahora no me va a escribir cualquier lecer así. Y yo tengo que notar que ahí le puso algo de empeño. Pero envíelo nomás. Como usted lo entendía. Profe. Dígame. ¿Se hace en el cuaderno o no? Pueden hacerlo en el cuaderno. Sacan pantallazo y me mandan la foto por correo. Ya, no hay problema. ¿Tienen alguna otra duda? No. Entonces terminamos en la clase. Thank you for attending the class. Do you have any questions? ¿Dudas? No. Esas tres diapositivas como tarea para que practiquen. Les va a servir. Y ahí está mi correo. Voy a dejar de grabar aquí. De tener...